Mira lo que he traído. ¿Qué has traído? Combustible. Vale. Generoso. No, de eso nada. Dame esto. Trato hecho. Más comida, chicos. No ha sido un buen día. ¿Cómo que no? Tenemos comida de sobra. Vamos a comer. Benditos. Benditos. Vendedores ambulantes. ¿Qué más puedes ofrecernos que no podamos tener ya? Nada, lo siento. Ya está. Sí, sí. Estamos todos de mal humor, si lo entiendo. Necesito que te levantes. Compañero, necesito que comas. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de This War of Mine, The Little Ones. Yo soy Magister Magus. Sabéis que si compráis este juego... No sé si la oferta sigue en pie. Estoy buscando información. Pero por lo visto... Por lo que estoy entendiendo... Debería haber acabado en abril, pero dicen que lo están continuando. No tiene mucho sabor, pero ya no. Está muy cansado y este hombre está herido leve. Vale, vamos bajando. No ha sido un buen día. No se pueden conseguir más miembros en el equipo. Salen ruinas. Un montón de comida. Mira, podemos arriesgarnos. Bien armados. Vamos a mirar en el taller, sí. Vamos a coger... Nuestro equipo de comercio. No, no. Necesitamos esto. Y nos llevamos el arma por si acaso. Vale. El caso es que siguen... Creo que sigue la oferta de... Que dicen de... Si compráis este juego... Gran parte del dinero... Irá a parar. Irá a parar a la gente de Ucrania... Que lo necesita. Se acabó el esconderse. Nos vemos en el cielo. No tienen más... No tienen más. Buen salto. ¿Qué hay aquí? Más de esto. No hay más alimentos. Al menos creo que no hay más alimentos. El taller ha sido destruido. Necesito medicamentos para mi padre. ¿Tienes? No. No tengo medicamentos para tu padre. Pero tú tienes comida. No. 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 Digamos que tenemos aquí. Propiedad privada. Mantente lejos de eso. Dice. Vale. Tenemos algo de comida. Que es lo importante. No tenemos medicamentos para su padre. No podemos hacer nada. Luego esto, en un segundo intento, sabremos qué hacer con ello. Sabremos quién está haciendo qué cosa. Y podremos organizarnos mejor. Día 9. Parece que el trato que le he hecho al taller ayudará a la gente. Con hambre, con hambre. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Porque si vamos aquí, seguramente podamos construir... Nada. Nada. No podemos construir nada. Depurar el agua, de lluvia o destilar alcohol. Ya tenemos un colector pluvial. Agua necesaria para cultivar, cocinar y fabricar alcohol. No tenemos nada más. Vamos muy mal. Muy mal. Está cerrada. ¿Sabéis lo que sería horrible? Que no tuviésemos nada más que hacer. Que es que no tenemos nada más que hacer. Vamos a intentar... Saler en ruino un montón de comidas. Todo esto está poblado todavía. Que tengamos cuidado si vamos. Podemos ir a intentar ir aquí. Vamos a intentar ir aquí. Buscar cosas aquí. Último intento. De hecho, si uno de los nuestros muere aquí... No vamos a poder hacer mucho. De todos modos. Vale. Vale. Se están quedando sin medicamentos. Yo no sabía lo de que se podía saltar. Nos va a ayudar un montón. Voy a tomar el aire. Vale. 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 Me lo podría cargar. Y podría coger su rifle. Marco ha muerto. Vale, chicos. Pues... Acabo de empezar esto. Pero me parece que lo voy a terminar... Así. Como os he dicho, este juego es muy difícil. Si queréis que lo siga jugando, dejadme algo en los comentarios. Dejadme una notita, un mensaje, algo. Y solamente queda Pablo. No voy a poder con él. Con él solo no voy a poder. Si queréis que continúe la serie... Eso, dejad un comentario. Decidme qué queréis que continúe la serie. Si queréis probar el juego o simplemente probarlo. Ni siquiera hace falta que queráis jugarlo. Simplemente probarlo. Podéis comprarlo en Steam. Podéis comprarlo en la PlayStation Store. Y el dinero que se gane de este juego irá a parar para la gente de Ucrania. Por lo demás, si os ha gustado este corto vídeo, que espero mucho que os haya gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.